No sé por qué, Señor, y Tú me tocaste, no sé por qué en mí Tú te fijaste, pero sí sé que es grande Tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a Ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de Ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de Ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría, Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en Ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de Ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!